TABACO Y RON TABACO Y RON TABACO Y RON TABACO, TABACO, PERO TABACO, TABACO Y RON TABACO Y RON TABACO Y RON Quita esa mala gana, compadre, que te va a matar esa amargura, esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, y no se la des a nadie Que todo ya lleva, es una cruz Porque mande, mande, quien mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el que miente, se la des a nadie TABACO Y RON TABACO Y RON TABACO Y RON Quita esa mala gana, compadre, que te va a matar esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, que todo ya llevamos una cruz Lleva compadre tu cruz Lleva compadre tu cruz ¡Vaya! Porque mande, mande, quien mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente TABACO Y RON TABACO Y RON ¡Abre! TABACO Y RON ¡Vai! ¡Vai! Bravoooo TABACO Y RON TABACO Y RON ¡Vai! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.